Ah, Fosser CSK, The Bloody Records Voy con mi lío, superando mi mentalidad Por pensar en las cosas que me hacen mal Ayer no podía dormir, y hoy pude despertar En otra realidad, en la cual todo pasará Todo se irá, incluso los momentos perfectos Hay que dejar atrás esos recuerdos Y malos pensamientos te consumirán Como un cigarro a fuego lento Deberás poner atención, todo momento Solo perderás el tiempo y no se detendrá Nos va a devorar con gusanos Debes de actuar ya, rápido Más con el de lo que críes, todo tiene su lado malo Tal vez estamos perdidos, tal vez vivimos engañados Tal vez estamos a tiempo de salvarnos Pero tal vez ya no Ya no podemos evitarlo Quien tiene el poder está pensando en matarnos Si no quieres morir, vivirás como un esclavo Si no quieres morir, tendrás que trabajar diario Si no quieres morir, si no quieres morir Si no quieres morir, ve más allá del ordinario Prepárate para morir si no quieres hacerlo Quieren cobrarnos lo que nosotros no debemos Quieren negarlo ante los ojos que lo vieron, güey Quieren decirte cómo realmente debes ser Si no quieres morir, tienes que cuidar hasta lo que dices Si no quieres morir, vivirás como un esclavo Si no quieres morir, tendrás que trabajar diario Si no quieres morir, ve más allá del ordinario Prepárate para morir, bienvenido al infierno Si no quieres morir, vivirás como un esclavo Si no quieres morir, tendrás que trabajar diario Si no quieres morir, ve más allá del ordinario Prepárate para morir si no quieres hacerlo Todo se irá, incluso los momentos perfectos Hay que dejar atrás esos recuerdos y malos pensamientos Te consumirán como un cigarro a fuego lento Deberás poner atención, todo momento solo perderás el tiempo Solo perderás el tiempo ¡Suscríbete al canal!